Pronto sala nueva, sí, porque pronto sala, no, no enfoques los sillones que la verdad que están bien machetes, bien machetes, bien machetes como la dueña. ¿Qué te ríe? ¿Qué se ríe el otro? No, es ser, que hacer a mil disculpas de verdad, tengo a los señores camarógrafos hoy día que están pero mojados por la lluvia, mojados, les ha entrado al agua. Ay, gracioso eres, bueno, vamos a escuchar al señor de Orbegoso, hablar de su personaje, el gringo atrasador y algo más que tenemos ahí en cuestión. Su retorno fue totalmente inesperado, Mike volvió a la vida de Juan González y una vez más le robó a la chica de sus sueños. La química que tengo con Margaraz y la química que tengo con Eric creo que se ve en la pantalla y es lo que finalmente después el público dice, oye, qué divertido esto, ¿no? A margen de que nos estemos peleando, debemos grabar una escena que va a salir pronto con Eric peleándonos. Escúchame, divertidísimo, hemos dejado todo en la cancha, muertos los dos, cansados, así, pero creo que va a ser muy divertida la pelea, ¿no? Joaquín de Orbegoso nos habla de Mike y su aparición en las nuevas lomas. Se adaptó rápido al ritmo de trabajo en Pachacamac. Lo he dicho antes, no ha sido maravilloso poder reencontrarme con esta gente con la que he trabajado durante tanto tiempo, porque con gran parte del grupo a margen de María Gracia, por ejemplo, sí, con gran parte del grupo he comenzado a trabajar en Así es la Vida, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 20 años de trabajar juntos, así que nada, yo feliz de estar acá y compartir y divertirme y reír. La verdad, pensé que iba a ser más duro con el tema. Siento que alguien atrás medio está envenando, ¿no? Siento que, ¿cómo se llama? Más difícil venirse acá a Pachacamac y trabajar acá iba a ser duro, la verdad. La infraestructura primero, el canal está maravilloso, pero además el grupo humano es lindo, he sido recibido con mucho amor y con mucho cariño, así que estoy profundamente feliz. ¿Qué opinas sobre la nueva versión del rap del gringo atrasador que ya se viralizó en redes sociales? Eric es un capo, pues, ¿no? En verdad que el talento de mi compadre sobresale, han hecho una cosa súper divertida, ¿no? Ahí con los directores, el video, todo, la verdad es que estoy muy contento, este, todavía a estas alturas, todavía no sale, hay que decirlo, pues, todavía viernes en la tarde, pero, este, nada, esperando que todo el mundo lo vea para que se maten de risa. En redes, la gente ya quiere, ya quiere, ahora ha visto el adelanto, ya se están muriendo. Claro, me imagino, me imagino. Y nada, espero que cumpla esas expectativas, ¿no? Este, yo creo que sí. Maldito Mike. Maldito Mike, tu personaje es un éxito y tú también, mi querido Orbegoso. Bueno, veamos más capítulos, pero más adelante. Por lo pronto, quiero contarles que tener una mascota no saben lo importante que puede ser. Maldito Mike, tu personaje es muy divertido. Gracias por ver el video.